En el mundo, una de cada tres mujeres ha sufrido violencia a lo largo de su vida. El 80% de estos casos terminan en asesinatos a manos de sus parejas, sus hermanos, sus familiares o sus propios padres, aseguró la diputada federal Carolina Vigiano Austria. Por ello, más allá de partidos políticos o de ideologías, la legisladora hidalguense convocó a las mujeres a actuar con valentía y con rebeldía si es necesario para exigir sus derechos y a mostrar mayor sororidad para verse como hermanas, enfrentar cualquier obstáculo y no permitir que las dividan. Señaló que el 25 de noviembre es una fecha para que la sociedad se plantee nuevos retos para expresar un grito de auxilio y una exigencia de acción que busca despertarnos del letargo y obligarnos a entender que el Estado debe respeto, protección y atención a los derechos humanos de las niñas y mujeres. Al fijar su posicionamiento a nombre del Grupo Parlamentario del PRI, durante la sesión solemne por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la diputada hidalguense señaló que es imposible que una sociedad pueda tener desarrollo cuando la mitad de su población vive con miedo, miedo a ser agredida. Dijo que la violencia en cualquiera de sus manifestaciones económica, emocional, psicológica, física o sexual, lastima a todas y todos porque deja importantes consecuencias y secuelas en la sociedad entera. Las mujeres, precisó, tenemos frente a nosotros un gran reto, lograr que la violencia deje de ser parte de la vida cotidiana de las mujeres. El acceso a una vida libre de violencia requiere recursos para más refugios, para centros de justicia y empoderamiento de mujeres, para el acceso a la salud, para cuidar nuestra salud reproductiva, también se requieren recursos. Sin embargo, los recortes presupuestales descalifican las protestas feministas y la desaparición de los programas con perspectiva de género también son violencia. Por eso en el PRI seguimos luchando por el acceso a nuestros derechos, puntualizó. Antes, la diputada Vigiano Austria pidió a la Asamblea brindar un minuto de aplausos en memoria de una gran activista como María Elena Chapa, quien afirmaba que las feministas no tienen colores ni banderas cuando se trata de avanzar en favor de las mujeres y sus derechos. Oscar Reséndiz para Mezquital al Día